Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y con esta crisis Menos mi amor ¡Venga! Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quiera Que me quiera Pero no que me cobre los besos Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y ahora solo te desea aborrecer 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 Y ahora solo te desea aborrecer